Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no hay mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no hay mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura ¡Gracias!